El estado de fuerza que tenemos, tanto de ambulancias como de personal, nos ha permitido seguir atendiendo la cantidad de emergencias solicitadas por parte de la ciudadanía, por lo cual no podemos decir que estamos sobrepasados, se está atendiendo cada uno de los llamados de emergencia que tenemos. Yo podría decir, por lo que vemos, lo que escuchamos, que cada vez es mucho menos las personas que ya no tienen cuidado hacia su persona, la mayoría de las personas ya tienen el uso correcto del cubrebocas, que es una medida importante, la distancia. Bueno, nosotros nos piden el apoyo de aquí de la Colonia Centro para valorar a una paciente femenina de 56 años de edad. Ella, pues, a la llegada, nosotros encontramos a una paciente con datos de dificultad respiratoria, lo cual, pues, se sospecha que padece COVID. Para ello, nosotros hacemos la valoración, posteriormente pedimos una unidad médica, la cual se hace cargo y se le traslada a la paciente por la prioridad que tiene al momento. La paciente fue trasladada al Hospital de Especialidades de la Raza, se hace cargo la unidad especial de COVID. Ahorita, pues, ya se realiza el traslado y nosotros nos retiramos nuevamente para continuar atendiendo las otras emergencias. En estos momentos nos estamos solicitando el apoyo para un código blanco en la alcaldía de Iztaparapa. Nuestro índice de contagio ha sido menor al 10% de nuestro personal, ya que somos muy estrictos en las medidas higiénicas y en las medidas de protección, en los usos de equipoprotección que se le brinda a cada uno del personal para la atención de estos pacientes probablemente contagiados, e incluso de todos los pacientes que hoy en día no se sabe quién puede estar contagiado y quién no. Muy bien, señora Polonia. ¿Qué edad tiene usted? 52 años. 52 años, muy bien. ¿Qué tiempo lleva refiriéndome esta sintomatología? 8 días. 8 días, ¿ok? ¿Se hizo la prueba positiva del COVID? Sí. Bajarla. Es una zona, son escaleras muy pequeñas. Yo creo que en Nicolafé la vamos a tener que bajar por medio de una silla. ¿Ok? ¿Por qué? 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 Bueno, debido al incremento, la incidencia de contagios en la Ciudad de México, efectivamente, sí, únicamente lo que se ha alargado son los tiempos de recepción. Ajá, pero la recepción de los pacientes se da en los hospitales que se asignan para cada uno de ellos. Únicamente lo que se alarga son los tiempos de recepción debido a la demanda, a la demanda que hay, a la revaloración y valoración de pacientes para decidir qué pacientes requieren hospitalización y cuáles pueden cursar en su domicilio sus tratamientos. Es lo que ha aumentado los tiempos de recepción en cada uno de los hospitales. Aproximadamente 790 personas de la plantilla del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para la atención de las emergencias en los turnos de 24 horas. Aproximadamente 790 personas de la plantilla del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas